Esa forma de católica perfectamente se pudo haber desviado, sobre todo en la racha donde agarró cruzado, se obtiene ese primer título y vinieron cinco años donde se perdieron finales de la manera más increíble, unas por expulsiones, una por diferencia de gol, un título con Unión Española después se cambia el reglamento, se tiene que jugar un partido por diferencia de gol con O'Higgins, no resultaron algunos entrenadores como Falcioni era un momento como para realmente estar fuera o digamos dudar de las convicciones al menos y yo creo que el secreto del éxito de la UC es que en ese momento mantuvo la línea y hoy día se están viendo los frutos, no sé si comparte Sí, absolutamente, porque aparte que, bueno, parte de las fortalezas también es que dentro del club hay mucha gente trabajando con mucha historia en el club y también de esta experiencia que tú me dices hemos tenido o tuvimos anteriores por distintas razones, entonces, claro, esa convicción siempre se ha tenido pero es verdad que no es fácil mantenerla porque hay una presión pública que no es menor y porque también el fútbol está determinado en una parte importante por los resultados entonces, evidentemente hay un momento en que a lo mejor hay todo un proyecto que todos o muchos no imaginamos y muchos se imaginaron que sí, que yo creo que peligró por estas mismas razones que dices tú porque en algún momento las circunstancias se explican pero en otro momento, claro, cuesta por mejor trabajo que tú hagas y entonces todos estábamos convencidos de ese trabajo, de esas convicciones que se tienen en términos del plantel profesional, en términos de la formación de jugadores, en términos de la forma de trabajar pero a veces, claro, el fútbol te condiciona, afortunadamente, claro, se logró mantener esa convicción y finalmente, claro, lo que se logra ahora tiene el doble valor tiene el valor no solo de los resultados sino también de los momentos en los cuales podría haber cambiado un proyecto haberlo mantenido y haber mantenido las convicciones yo creo que ganar manteniendo las convicciones en el deporte de las mejores cosas y en la vida yo creo que es de las mejores cosas que pasan Sí, sí, y considerando tu, digamos, tu experiencia en la Copa Libertadores exitosa, digamos y sobre todo en una época donde era normal que la Católica no solo avanzara la fase de grupo sino que se avanzaron un par de fases, incluso la del 97 estuvo muy cerca de ser semifinal llegaron con Colo Colo, una definición apretada y después Colo Colo perdió por penales con Cruzeiro que fue el campeón y en general se hacían buenos partidos y ahora le ha costado reinsertarse internacionalmente también crees que es paciencia, hay que esperar y que se están haciendo bien las cosas y se va a volver a ser al menos competitivo yo digo, hoy por lo económico es difícil competir realmente con River, Boca y los brasileños pero por lo menos volver a estar ahí en la pelea O sea, yo creo que esa es la intención pero claro, a diferencia del medio nacional, claro, internacionalmente el tema, el factor económico influye mucho y las mismas circunstancias que hablábamos antes o sea, cuesta más mantener los planteles, los jugadores chilenos que tienen, claro, algún buen rendimiento normalmente son exportados de manera o de mayor manera que lo que pasaba en los 90 entonces todo eso hace que, claro, que en la competencia internacional un poco se vea se vea en esa diferencia entonces ahí, claro, es más difícil a pesar de toda la convicción que se pueda tener porque aparte que hay un tema de como nosotros le llamamos fair play, por así decirlo, financiero que sentimos que no está suficientemente regulado estoy de acuerdo totalmente tú tienes equipos en Brasil o en Argentina que después de determinadas temporadas, claro, aparecen con un nivel de deuda no menor y acá en Chile, claro, hay cierto control en ese aspecto evidentemente que hay una disparidad y hay una injusticia deportiva en términos de cómo conforman los planteles entonces desde la conformación de los planteles ya hay una diferencia que no es menor entonces por mejores entrenadores por mejores planteles que puedas tener en este orden financiero que existe en Chile claro, no te permite competir con otros países ahora sí, hay también otros países que han logrado niveles de desarrollo no menores desde la captación de jugadores hasta los procesos formativos o sea, lo de Ecuador es un tremendo ejemplo Colombia siempre ha tenido talento natural y a la medida que también sus clubes sean ordenados como son muchos también tienen un nivel permanente de competencia y de resultados entonces yo creo que ahora Sudamérica está mucho más competitivo que antes y que otros lugares entonces eso lo hace más difícil pero siempre, claro, está esa idea de poder ser no solo competitivo sino poder tener los resultados que toda la gente quiere ahora, no sé si la persona va a preguntarle pero, ¿por qué nos sacamos delanteros? porque, increíble, Católica es una máquina de hacer volante de contención no sé si era tu influencia la del EPE pero en ese puesto hay 25 es impresionante ha sacado un montón de jugadores en esa posición pero ponte tú delanteros 10 como los jugadores más creativos en Chile no solo Católica nos está costando hace rato y la pregunta es ¿por qué? Sí Sí, es una cosa que también se conversa mucho y hay una parte que puede tener relación con el proceso formativo pero hay otra también que tiene que ver con los niveles de competencia con Madurey cuando me refiero a niveles de competencia no solo en el plantel profesional sino niveles de competencia anteriores por ejemplo en Argentina y en Brasil los niveles de competencia en la formación de jugadores son muy altos son muy altos o sea todos los equipos a nivel formativo no solo tienen un once titular sino tienen también un once reserva entonces esa competencia permanente se va desarrollando desde los once años a diferencia en Chile claro que muchos jugadores claro no tienen esa competencia interna en cada uno de los clubes entonces claro a los 18, 19, 20 años se enfrenta a un plantel profesional con jugadores con otra experiencia con años de fútbol profesional por lo tanto esa consolidación claro en Chile en algunos casos cuesta un poco más sí yo creo que ese es de los principales argumentos y eso es de las cosas que más estamos intentando en cómo generar claro jugadores con menos competencia interna pero que evidentemente claro tengan un nivel de exigencia de autonomía y de formación de herramientas que les permitan no solo promocionarse al fútbol profesional sino consolidarse también en posiciones que son son difíciles porque también son las posiciones que normalmente requiere el hincha son posiciones con más presión evidentemente hay otras posiciones que tienen menos presión son menos visibles entonces todo ese contexto yo creo que que influye porque insisto hay también una presión externa en muchos casos al refuerzo permanente de los planteles al comentario entonces pero pero algo que que existe conciencia y yo creo que que hay responsabilidades o hay oportunidades de mejora más que responsabilidades por parte de todo para para en estas posiciones encontrar el desarrollo de esos jugadores yo creo que hay un buen ejemplo por ejemplo en Colo Colo en la época en que en que obligatoriamente tuvo que poner jugadores jóvenes producto de su quiebra y que claro esta competencia obligada por así decirlo de un grupo jugadores con condiciones generó un desarrollo no menor claro entonces claro otros equipos no han tenido esa circunstancia o en Católica no ha habido esa circunstancia tan límite como para eventualmente a todos los jugadores que son formados tengan la obligación de jugar y con menor presión porque obviamente un jugador que tiene que jugar por una situación de quiebra lo vas a presionar menos que un jugador que eventualmente sea confirmado en un club y no esté dispuesto a traer un refuerzo en esa posición no sé si se entiende un poco sí sí claro y también es la posición donde es más difícil espantar el famoso tema de los representantes está complicado eso o sea yo entiendo que es importante que tengan opciones pero yo siento que hay un montón de jugadores jóvenes que han partido antes de tiempo y yo sé que que en Católica se hace bastante hincapié en que entiendan de que es importante digamos consolidarse primero en el club de formación o en un mercado medio antes de partir a equipos súper competitivos porque generalmente van a ser bancas ha pasado con un montón de jugadores jóvenes sí yo creo hemos logrado nosotros establecer en el tiempo como algunas algunas políticas deportivas en términos de contratos y de otras variables pero claro pero yo entiendo en algún momento la dificultad porque nosotros estamos convencidos que en términos generales esos son los procesos de desarrollo que tienen más posibilidades de éxito deportivo pero es distinto el éxito deportivo también a las situaciones familiares o económicas también o a las posibilidades económicas que en estos momentos están en el mercado entonces yo creo que todos también los que fuimos de otras generaciones no hemos puesto en esos escenarios y son difíciles porque también a todos o a muchos de nosotros nos tocó después en periodos importantes de nuestras carreras a lo mejor tener una una lesión entonces todo eso hace dudar y los montos también que en estos momentos existen también hacen difícil esa decisión insisto con situaciones familiares que a veces son complejas y también con oportunidades o con posibilidades de desarrollo deportivo uno siempre piensa que está preparado para una siguiente etapa hasta que se da cuenta por distintas razones que no que no estuvo entonces eso es difícil la verdad convencer de que ese proceso vaya decantando que ese proceso tenga su su propia velocidad porque nada porque estamos todos regulados de una u otra manera por el mercado para bien y para mal entonces no hace fácil convencer de un proceso de desarrollo más largo los jugadores que tienen estas oportunidades de un proceso de un proceso que tiene para bien lo que sea